Amor mío, pura, nuestro divino, no sabe guardarse en dedos de amor. Amor mío, pura, nuestro divino, no sabe guardarse en dedos de amor. No lo digas, no me hagas que llore de felicidad. Cuántas ideas se van a esperar, cuantos ojos nos van a mirar. La alegría de todas mis horas me envío a casarlas y la individual. No olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que la vida me da. No olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que la vida me da. No olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que la vida me da. No olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que la vida me da. No olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que la vida me da. No olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que la vida me da. No olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que la vida me da. No olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que la vida me da. No olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que la vida me da.